Hola. ¿Cómo va usted? ¿Todo bien? Es un placer recibirte aquí en nuestro canal, sea bienvenido. Si tiene problemas para acceder a Netflix en su Smart Televisión, vea cómo puede resolver. Hay muchos defectos relacionados con este problema, así que decidí hacer un vídeo para ayudar a quien está teniendo un problema similar. La sugerencia aquí fue compartida por un amigo. Mi amigo Diego recientemente pasó por un problema con la conexión de su televisión con Netflix. Después de aumentar la velocidad de su Internet, se encontró con ese impas, pues perdió la conexión de su televisión con Netflix. Se conecta normalmente en el PC, en el laptop y en el celular, pero en la televisión no es posible. Después de mucho buscar, encontró una sugerencia de un sitio extranjero que resolvió su caso. El problema no es en la televisión, mucho menos en Internet, sino en la configuración de su router. Ajustar la configuración del router, el problema citado como ejemplo puede ser solucionado. Dependiendo del modelo de su router, la forma de hacer es diferente. Por lo general, se debe escribir la dirección IP de su router en el navegador para acceder a la página del fabricante del router. Por ejemplo, el TP-Link, en el área de usuario, escriba admin, y el mismo en la contraseña. Si no sabe cómo hacerlo, busque referencia a su modelo, como acceder a la configuración. En general, en One, estará el lugar donde necesita realizar los cambios. En la página de configuración, cambie el valor de MTU para 1460. Después de eso, hay que confirmar, y reiniciar su router. Ahora ya puedes acceder a Netflix y disfrutar de tu televisión, sin mayores problemas. Espero que esta sugerencia rápida pueda haber ayudado, y que haya disfrutado del video. Si te gustó no dejes de dar un like, para ayudarnos a ayudar a más personas que necesitan. Si se inscribe en el canal quedará por dentro de todo lo que publicamos aquí en el canal, y también nos ayudará a ir más lejos. Permanecer en paz. Hasta pronto.